Oración a José Gregorio Hernández para pedir sanación de un enfermo Sapiente y compasivo hombre de Dios, José Gregorio Hernández, venerable servidor del Padre, ruego acojas el sufrimiento y padecimiento de él, quien se encuentra soportando tanto dolor y tristeza. Deseamos y rogamos prontamente la recuperación y sanación total de todo cuanto impida que pueda llevar una vida normal, tranquila y con armonía al lado de su familia y sus seres queridos. Aleja toda enfermedad y padecimiento que cause o pueda causar daño grave en su cuerpo y mente, en sus órganos vitales, en cada uno de sus sentidos. Sé escudo protector que quien se interpone en defensa de quien es vulnerable y susceptible de tantas enfermedades, pestes y dolencias. Benditas fueron tus obras, oh gran servidor José Gregorio Hernández. Sé tú, por intercesión, la fuerza capaz de reparar y recuperar su salud. Dígnate mostrarnos y concedernos el milagro de su sanación material y espiritual, como en los tiempos en que el Maestro curaba milagrosamente toda enfermedad y dolencia. Gracias, santo y humilde José Gregorio Hernández, por ser mensajero nuestro y obrar material y espiritualmente en favor del enfermo, del que padece, de quien con fe suplica y pide por su sanación. Gracias, venerable doctor. Amén.